En la cuarta válida nacional de Interclubes realizada en Bogotá se reunieron las promesas del patinaje. Entre los competidores más destacados sobresalió Ángel Ivaneza Arango Terraza, quien representó al Club San Silvestre en este campeonato. Estuve en la ciudad de Bogotá compitiendo a nivel nacional, muy bien, me fue excelente, gracias a Dios. Obtuve dos logros, una de bronce y una de plata en las pruebas 200 metros y en la prueba 100 metros carriles. La competencia estuvo siempre dura, muy reñida, pero gracias a Dios me fue bien, ya que en cada prueba uno tenía que correr cuatro veces, o sea, para poder clasificar y llegar a la final. Y pues siempre estuvo muy dura, ya que fueron varias fases para poder llegar a finales y pude obtener dos logros, gracias a Dios. Los resultados de las pruebas 100 metros carriles y 200 metros contrameta las llevaron a obtener las medallas de plata y bronce respectivamente. Premios que se le suman a los logros que ha alcanzado gracias a este deporte. Obtengo hasta el momento muchos triunfos, tengo tres trofeos, he quedado varias veces campeón a nivel departamental y nacional, estoy ocupando en esos momentos uno de los mejores puestos. Y pues diplomas y muchos logros. Para su entrenador, cada galardón obtenido por su pupila lo siente como propio. Después de tantos años, o sea, yo la tengo ya hace aproximadamente 10, 11 años, realmente desde muy niña, desde los 7 años que se federan los niños, pues ella ha tenido siempre los mejores logros, tanto a nivel nacional como departamental, pero ya vuelve uno como una hija, ya yo prácticamente para uno es como la criar a uno aquí en patinaje y una alegría que uno le da y gracias a Dios que se ha presentado todo para bien. Ángel y Arango, con tan solo 15 años de edad, ya está preparando sus planes para este 2020. Sobre ruedas lleva su persistencia para entrar a ligas mayores del patinaje a nivel nacional, buscando llevar en alto la insignia barranqueña.